Hola, mi nombre es Gerardo y le voy a mostrar uno de los servicios informáticos de GEOS. Pero primero, quiero agradecer a todos quienes comentaron sobre los efectos especiales del video anterior. Les aseguro que cada vez van a ser mejores. En este video les voy a presentar Tienda en Línea, nuestro servicio de comercio electrónico a emprendedores. Esta es la tienda de tejidos Lisset, una artesana en crochet que hace tejidos espectaculares. Cuando Lisset termina un amigurumi, lo sube a su tienda en línea para que el público de internet lo vea y lo pueda comprar. Así de fácil. En GEOS te orientamos paso a paso para que tú también puedas hacerlo. Por más información de este servicio, busca el enlace en la descripción del video. Y no te olvides que todos los miércoles a las 20 horas estamos haciendo las reuniones de emprendedores. Un encuentro virtual donde tratamos temas relacionados a cómo hacer llegar nuestro producto o servicio al público de internet. ¡Te esperamos!